¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estamos? ¿Qué creen? ¿Qué creen que con eso se van a volver? ¿Por qué tienen los ojos rojos? Estaban fumando allá abajo No, porque el viento y todo eso Pero no son los ojos ¿Es como el borde alrededor de uno? Sí, y tengo una enfermedad que se llama doble famídez Que te afecta el borde de las costellas Ajá Pero por eso tengo pocasas ¡Buena! Está bueno, bueno, bueno ¿Qué está haciendo usted señor con las manos en los bolsillos? Mira, se me quedan cojones Muy bien ¿Y usted cuánto es por ser de Dios? No Sáquese la mochila y vaya a darle Acá al medio, ¿vale? Usted, cámbiame la cara ¿Usted qué está haciendo acá? No le he visto escalar nunca Sí, se escalé Mira, mira, ahí vienen saliendo las pantarillas Tiene que nada Tiene que nada ¡Aquí está! ¡Así, la va! ¡Anos, los libros! Coines, es muy importante el uso de tu eleta. Gracias por ver el video.